El controlador de torque eléctrico ELC110220 le da tres modalidades a la medida de sus necesidades de expansión para tubos. El modo automático, el modo asistido y el modo manual. El modo automático le provee de una manera rápida y exacta para la preparación de la expansión. Miremoslos más de cerca. Con el uso de un controlador lógico interno incluido, el torquímetro ELIOT es capaz de guiar al operario más inexperto con unas sencillas preguntas a través del proceso de preparación del equipo. El torquímetro ELIOT dirige al operario a medir el tubo. Luego, el operario compara la medida con el diámetro interior objetivo en el torquímetro. Típicamente, los resultados son correctos en la primera expansión. Si el resultado está fuera del objetivo, el torquímetro guía al operario con unos pocos pasos más para obtener la meta deseada. El modo manual disponible le permite al operario entrar directamente en las opciones apropiadas calculadas de otra manera. Las pruebas indicaron que la preparación del trabajo es de 3 a 4 minutos más rápida que en modelos anteriores, dependiendo del tamaño del tubo y del material del mismo. Inglés o español, motor reversible automático o manual, 110 o 220 voltios, tomacorriente europeo, norteamericano o del Reino Unido. No importa, el torquímetro ELIOT funciona en todos estos. Para saber más del torquímetro ELIOT ELC 110-220, por favor comuníquese con nosotros en ELIOT Tool Technologies.